Criminales disfrutados, seres sin razón ni piedad No hay palabras en el mundo que definan vuestra maldad Por dinero asesináis, por placer aniquiláis Por podernos destruir, suciamente mentir Aunque siempre vigiléis y mis datos trofeseis No es tan fácil hacerme callar Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Ordenáis a los profetas, cabrón de la guerra mundial Sin persigos maquinando el final de la humanidad Y quieres hacer creer que os importa nuestro bien Pero oculta en el disfraz, hay un arma mortal Nos hablas de su visión, nos pedís resignación Pero no me dejaré engañar Resistiré, resistiré hasta el fin 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 Y no servirá el dinero para remediar tanto mal Contra vuestra coacción surgirá la reacción La sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar Aunque siempre me filéis y mis datos proceséis No es tan fácil hacerme callar Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin